Bien, ya estamos de vuelta y continuamos con las noticias de actualidad. Los Ángeles, Divino Gutiérrez, de 33 años, que denunció a su jefa por acoso sexual en Pomona, California, está tratando de demandar a la empresa para la cual trabaja. Por su parte, la jefa niega toda acusación. En el lugar de los hechos, se encuentra Edith Torriales cubriendo la información sobre este caso de acoso sexual. Adelante, Edith. Gracias, Edmundo. Nos encontramos en la empresa Call Splash, donde se practica una nueva técnica sobre el estrés, el reposo mensual. No, Edith, no es reposo mensual, es acoso sexual, acoso sexual. El reposo mensual es una técnica que ya se está utilizando en varias empresas del país y le proporciona a los empleados fatigados la facilidad de poder relajarse y, sobre todo, reposar una vez al mes. Mira qué manera de reposarse el mundo. Señora, señora, yo también quiero reposar. Yo estoy muy cansada de trabajar en el noticero. Sí, yo quiero reposo mensual. Yo quiero reposo mensual. ¿Usted también quiere reposo mensual? ¡Sí! ¡Ah, pues montase ahí! ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡Ay, el mundo que... ¡Qué reposo más agradable! ¡Ay! Acoso, Edith, acoso. Bien, para poner punto final a este, en nuestro noticero de hoy, contamos con la presencia del doctor Robustiano Manteca, quien dará algunas orientaciones acertadas en el campo de la salud pública en este segmento nuevo titulado, Cuídate, Corazoncito. Muy buenas noches, señor Manteca. Muy buenas noches. Uno de los siete pecados capitales es, sin duda, la gula, o en otras palabras, la glotonería. Y para ilustrar nuestra tesis, aquí tenemos varias comidas que debemos omitir tajantemente de nuestra dieta diaria. Por su parte, este plato de hierbas insípidas, sosas, desabridas, que solo dan gusto a las vacas y a los caballos, son, en definitiva, las más sanas, las que nos mantienen en forma. ¡Oh, perdón! Ahora les pregunto, ¿qué ganamos con probar, por ejemplo, este asqueroso, horripilante muslo de pollo con encuentro, con esta cubierta, crujiente y calientica? Realmente estamos atentando contra nuestro organismo. ¿Y qué me dicen de este trozo grasiento de carne de puerto, que parece que lo sumergieron en una piscina de puerto, o estos chicharrones, que son la síntesis del colesterol, o estos desagradables, desabridos, malísimos para nuestro organismo? Trené, ¿qué? Tenemos que cuidar nuestro co... Co-co... 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 Co-co-co... Llamen al rescue, al rescue. Se nos muere el señor Manteca. Señor Manteca, se nos muere. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana, en el próximo noticiero. Muchas gracias. Tienes que bajar de puerto gordito, tienes que bajar de puerto.